¿Y nuestros amorosos quieren portal? ¡Sí! ¡Yo quiero! ¿Quieres doble? Doble portal. No, bueno, ya les gustaron los dobles, triples. Yo, 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 yo. Hoy, ni aunque te me pongas de rodillas, Omar. No es para ti este portal, pero sí para ti, Oscar. ¡Ay! Me encanta esa actitud de Oscarín en fin de semana. Es que es viernes ya. Viernes, viernes. ¿Será que hoy toca, Oscar? Estoy seguro que sí. ¿Tocas cita? Sí. ¿Sí? Pues recibamos a tu flechada. Aquí está. ¡Lieke! ¡Bienvenida! ¿Cómo? ¡Lieke! ¡Hola! ¡Lieke! ¿Qué significa tu nombre? Nada. ¿Nada? No. Entonces, que lo armaron tus papás así con las primeras iniciales, el nombre de uno de ellos. Sí, pero está muy original. ¡Lieke! Está bonito. Irene. Gracias. ¡Lieke! ¿Lieke? ¡Lieke! ¡Lieke! Con cada kilo. Hola, Lieke, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Feliz de que estés aquí. Hoy viernes. Hoy viernesita. ¡Tocas cita! Sí. Este, bueno, para conocerte un poco más, te voy a hacer algunas preguntas. Este, ¿tú eres de las personas que prefiere vivir el momento o prefieres hacer planes? Pues, a mí me gusta más vivir en el momento, pero obviamente también se tiene que pensar en el futuro. Entonces, siempre quiero aprovechar de los momentos en que estoy, pero también ya pensar un poquito más adelante. Yo creo que sí es importante. ¿De dónde eres, Lieke? Lieke, Lieke, ¿de dónde eres? De Holanda. ¿Eres de Holanda? ¡Wow! ¿A poco? Habla muy bien el español, va a ser de Holanda. ¿Tienes tiempo en México? Cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Y cómo hablas también español? No, ya lo aprendí antes. Lo aprendiste desde antes. Y en eso no fue en cinco meses. ¡Wow! No, pues felicidades. ¿Te gusta nuestro país? ¿Te gustan los mexicanos? Sí, me encanta. Por eso estás aquí, por eso estás aquí. ¿Y vives aquí en la ciudad? No, yo vivo en Puebla. ¿Vives en Puebla? Sí. Ah, muy bien. ¡Saludos a la gente de Puebla! Muy bien. Oye, ahorita que ya me enteré de que eres de Holanda, ¿qué crees que pueda tener yo, diferente a cualquier muchacho que es holandés? O sea, ¿por qué te decantaste por mí a diferencia de un holandés? Bueno, primero yo creo que la gente de Holanda es más fría. O sea, además no bailan en pareja para nada, que creo que es algo muy feo de Holanda. Y sí, yo creo que más que nada eso, que la gente aquí es más caliente y yo siento que tú también. No te preocupes, Juárez. Por eso no te preocupes. A ver, me gustaría que me ayudara a uno de los... ¿A quién? ¿Quién? Alberto. Alberto. Hola. Hola. Qué guapa. Perdón. Qué guapa, dilo. Qué guapa. Está muy guapa, claro. Muy bonita. Muy. Tres... Muy. Tres cosas que no soportes de un hombre. Bueno, primero lo más importante, el celos. ¿Los celos? Sí. Eso no soporto para nada. Y... Pero... Pero... ¿Qué dicen? Que él no es celoso. No eres celoso. Todos se están apuntando. ¿Qué les pasa ahora, amorosos? Espérenme, tranquilos. Porque ella vino por Oscar, no por ustedes. A ver, ¿qué más no soportas de los hombres, aparte de los celos? Este, infidelidad. También. Infidelidad. Ajá. Este... Sí, yo creo que esos dos son los más importantes. Ajá. Sí, eres infidelidad. Y también uno que no sea sociable, que se quede en la casa, no quiera hablar con gente que no conoce eso tampoco. Porque yo sí soy sociable y me gusta que, pues, mi novio también habla con personas. Claro. Y que no se pone celoso de eso tampoco. Muy bien. Oscar. Me gustó mucho. Vamos bien, vamos bien. Sí, porque aparte yo siento que igual, yo soy igual en ese aspecto, no tolero los celos, así la infidelidad tampoco. Y también como que me gusta que sean más extrovertidas. ¿Qué, Daniela? No, nada, es que... ¿Recordaste a alguien? Recordé a alguien casualmente, dijo de fidelidad y yo ya le caché como varias. Pero en fin, síguele, bebé, síguele, síguele. Bueno. Bueno, esto ya es irrelevante lo que piense Daniela, pero bueno. Este... No, porque es que eres un caballero. Eres un caballero. No, pero es que él no es de caballeros, o sea, ya cuántas veces me he tenido que aguantar, que tú me dices de cosas, pero bueno, ya no importa. No te preocupes, no te preocupes, yo digo lo que viví y ya. Esa es tu experiencia, Silieke. Sí, es que gracias por lo que dijiste, o sea, este, gracias por... Ajá, bueno, está bien. Este, pero yo siento que la opinión de las personas a veces sí importan, pero yo siento que la opinión de personas con quien han salido antes, que es, obviamente, no importa mucho, entonces... No entiendo, es borrón y cuenta nueva. ¿A ti no te importan mucho? No, o sea, obviamente me gustaría conocerlo a él y después, pues, que yo tengo mi opinión. Muy bien. Sí. Muy bien. Te quieres crear tu propia opinión cuando lo conozcas. Bien. Este... Anita, tu hermana. Sí, por favor, mi hermana. Bueno, pasando a cosas que sí importan, este, mi hermano es todo lo que dijiste, sociable, interesante, tiene buenas pláticas, entonces, levante el portal, está guapísima. Ana Morquecho también quería ayudar con una pregunta. No, quería aclarar que Oscar sí es un caballero y qué bueno que viniste por él y ojalá se dé algo bonito entre ustedes, de verdad te lo deseo. Gracias. ¡Bien! Tú le hagas caso a mí, eres muy envidiosa. Es que cuando ve a alguien más guapa que ella, se pone muy celosa. No, no es eso, la verdad. Tú le hagas caso, mi amor, tú le hagas caso. A ver, Rorra acaba de decir que te pone celosa. ¿Es cierto que te pone celosa? No, no son celos, es algo que viví. Él a mí no me importa. A ver, escuchemos. O sea, para mí es alguien que ya no me importa, que fue alguien que me lastimó. Si no te importan, a ver, todavía termino, todavía termino. A ver, Rorra, le di la palabra a Daniela. Se está aportando mal, se está aportando mal. Sí. Rorra, estoy anotando, ¿eh? Ahorita te puedo poner un tache. No, o sea, por mí que sea feliz, o sea, no tengo ningún problema con eso. Solamente digo lo que yo viví con él. Que sea caballero con todas es diferente. Conmigo al principio lo fue, lo cual ahora después de semanas ya no lo es. Para mí es un patán, es una persona mala para mí. A ver, Daniela. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No es una grosería. Lo hemos dicho, no se vale faltar el respeto. Daniela. No hay que faltar el respeto. No estoy faltando el respeto. No puedes decir que es un patán. No se puede decir. Conmigo sí fue, ¿por qué no? No. Bueno, o sea... Bueno, nunca fuimos un título, nunca fuimos un título, pero había algo. Eso ya quedó arreglado. Sí, eso ya quedó arreglado. Entonces yo creo que IEK se merece... A ver, permítanme. IEK se merece todo el respeto de tener su espacio y de conocer a Oscar. Y que Oscar sea quien decida si quiere tener una cita con ella. Lo que sí yo quiero aclarar, o sea, yo nunca traté mala a Daniela. Ya, de hecho, el día que decidimos terminar con todo... Daniela, ¿qué te acabo de decir? Es que realmente habla mal de mí, no es justo. Daniela, cálmate, por favor. A mí no me defiende nadie, ¿por qué? A él sí. Yo te defiendo, yo te defiendo. No te defiende nadie. Ahora resulta que todo el mundo te ataca. No es así, Daniela. No, es eso. O sea, a mí todos me atacan y no saben lo que yo viví con él. Fue un patanazo. O sea, no es justo eso. Daniela, ya. Daniela. No, o sea, me enoja que nadie me defienda y todo el mundo... Daniela, aquí lo que estamos pidiendo es respeto para IEK. IEK dice que ella se quiere crear una opinión. No, no por ella. Bueno, pero eso sí es mi momento. Entonces, ¿para qué ahorita? No, yo se lo digo diario. Cada vez que la veo con otra se lo digo, ya. Ahí está. Oscar, ¿quieres levantar el portal? Sí. ¿Podría pedir el consejo de Rosario? De Rosario, claro que sí. Mi querida Rosario. Sí, claro que sí. Y mira, Oscar, veo en ella a una chica muy emprendedora y con mucha compatibilidad contigo, sinceramente, como una mente libre, abierta y con ganas de iniciar algo diferente y nuevo. Entonces, adelante. Ahí está la opinión de Rosario. Oscar, ¿estás preparado para levantar el portal? Estoy preparado. ¿Sí? Sí. IEK, frente. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Vamos! ¡Hola! Muy bien, mucho gusto. Tenía razón Alberto, está muy guapa. Tenía razón Alberto, sí está muy guapa. Sí, pero sí está. ¡Alta! No importa la estatura. Oscar, dime si quieres tener una cita con Lieke. Me encantaron tus respuestas. Ahorita que te vi me gustaste más, entonces, por supuesto que sí. ¡Tenemos cita! Sí, 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 cita. ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Es cita! Oye, a ver, Dani, yo te defiendo, mi amor. Aunque luego me digan en las redes sociales que la, 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 yo las defiendo a todas, a todas. A ti también, Anita, y a Karen, a todas las defiendo. Tráiganmelas aquí y aquí las defiendo a todas. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!